Bienvenidos, tengo el gusto de presentarles hoy en razón de estado a Nicolás Shea, él es licenciado en economía por la Universidad Católica de Chile, tiene un máster en educación por la Universidad de Colombia en Nueva York, es un máster también en negocios por la Universidad de Stanford en California, es presidente de Cumplo, la plataforma de financiamiento colaborativo más grande de América Latina, también es fundador de Startup Chile, una promotora de iniciativas o startups como le dicen en Estados Unidos, creada por el gobierno de Chile, su misión es apoyar iniciativas de todo el mundo para que comiencen operaciones en Chile y ayuden a ese gran país en todo el ejemplo que nos ha dado en América Latina en lo que son temas de desarrollo y crecimiento. Nicolás, gracias por darnos unos minutos en razón de estado. No, encantado Dionisio y un gran abrazo a mi queridísimo amigo guatemalteco. Gracias Nicolás. Mira, la pandemia está causando muchas muertes y provocando grandes niveles de sufrimiento en todo el planeta. El impacto en la salud y la forma en que este virus amenaza la vida es una de las dos dimensiones de la crisis. La otra es el impacto que está provocando en la lucha por el sustento diario en todas las familias del mundo. ¿Por qué es tan difícil evitar la discusión sobre si esto es un dilema ético, el hecho de tener que escoger entre la salud y por lo tanto la vida o la economía? Bueno, yo no soy epidemiólogo, no soy macroeconomista, no soy, así que no, hay tanto, abundan los epidemiólogos y los expertos en esta materia. A mí lo que me pasa Dionisio es que siento que aquí nuevamente lo que está ocurriendo es un reflejo quizás en una lógica dicotómica, en este caso al final es como que el Estado versus el mercado, entonces se caricaturiza los dos y por la caricatura de la empresa, de los empresarios, de la economía, es que lo único que nos importa es la utilidad y la salud de nuestro negocio. Y frente a eso, la otra alternativa que es la cual se polariza es la del Estado, que lo que le importa hay que privilegiar las vidas por sobre eso, entonces nos la llevamos cerrando y abriendo en una discusión dicotómica. A mí me parece que lo que hace falta acá es la voz de la sociedad civil. Fíjate que antes de esta entrevista tuve, yo tengo la suerte que soy muy amigo del director del Hogar de Cristo, que el Hogar de Cristo es la principal organización benéfica de Chile, ayuda, no sé, a 200.000 personas de muy escasos recursos. En el fondo él me contaba que estas cuarentenas absolutas son impracticables, son imposibles, para el 40% de la población vulnerable en Chile, imagínate, o sea, incluso los lugares donde residen pueden ser más peligrosos que están fuera de ellos. Me contaba el ejemplo de, hay una hospedería de adultos, qué sé yo, muy sin hogar, de muy bajos recursos. Son 42 adultos, la semana pasada consiguieron tests para hacerle los 42 adultos, ninguno de ellos presentaba ningún síntoma, y fíjate que 33 de los 42 adultos de la hospedería estaban contagiados. Entonces lo que él me decía acá, la única manera, efectivamente, él coincidía en que esta dicotomía tenemos que superarla, y lo que tenemos que, él me hablaba de este concepto que me gustó mucho, y se los comento, que es como la cuarentena comunitaria. En el fondo tenemos que fijar ciertos protocolos de comportamiento, de cuidado, sea para tu residencia, tu empresa, el transporte público, y obviamente tenemos que cuidarnos lo que podamos, pero también tenemos que delegar y confiar en que el ciudadano va a tomar las mejores decisiones. Y claro, es re fácil decir cuarentena para aquellos cuales me incluyo, que somos privilegiados, podemos aguantar y podemos pedir, alimentarnos vía internet y con los pedidos a domicilio, pero esa no es la realidad masiva. Por lo tanto, esta discusión, la verdad que está generando una destrucción de valor, a mí me parece ya a esta altura que es evidentemente innecesaria. Ya. Nicolás, sin duda alguna, la responsabilidad individual que nace de la libertad individual es un valor en el que tendremos que trabajar mucho los seres humanos en los próximos tiempos porque, sin duda alguna, podría y va a ser una de las herramientas más poderosas para vencer la pandemia. Nicolás, ni uno solo de los humanos que habitamos la Tierra hemos enfrentado un fenómeno tan brutal como este, una pandemia en la que la madre naturaleza, de forma invisible, silenciosa, exponencial y sin misericordia, riega un virus entre nosotros. Debemos reconocer con mucha humildad que es mucho lo que no sabemos y que la incertidumbre nos atrapa. Además de la salud y la subsistencia, esta crisis también ataca la integridad emocional de la sociedad. Comenta un poco estas tres dimensiones. Bueno, es que tal como tú dices, te conozco otra persona muy bien que trabaja, de hecho, en el gabinete de la moneda. En Chile, la primera dama tiene toda una responsabilidad sobre muchas obras benéficas. Y ella nos contaba cómo han aumentado los índices de violencia intrafamiliar, las hipertensiones, los tres. O sea, yo la verdad que me cuesta imaginar y por eso he estado tratando de tomar contacto con muchas personas que ven de cerca realidades que de repente para uno son invisibles. Y nuevamente te dice que esto no es saludable. Y fíjate que no solamente por lo que gatilla una cuarentena tan estricta, sino que además, me decía, imagínate la cantidad de mamografías, de exámenes, de controles que no se están haciendo. Imagínate la cantidad de otros males, la cantidad de otras enfermedades que no se están tratando, que no se están evitando. El daño colateral que se está produciendo es enorme. Y ante la incertidumbre no puede ser que la alternativa sea cero o todo. O sea, obviamente, liberar la cuarentena no puede llevarnos a hacer esta, no sé, esta fiesta. No sé si te han llegado una imagen de tipos que están haciendo, unas fiestas que se llaman inmunización masiva, enfermémonos, contagiémonos rápido. Y por otro lado, que nadie nunca más se mueva. O sea, acá lo que debiera, lo que el sentido común me dice, un poco lo mismo que estaba diciendo antes, es que es una libertad, pero controlada, con ciertos patrones de conducta. O sea, obviamente no nos podemos comportar tal como nos comportábamos antes de la pandemia. O sea, obligatorio el uso de mascarilla y lavarnos las manos con más frecuencia y mantener el distanciamiento social. Pero que cada uno, que eduquemos a toda la población de la letalidad o el peligro, el alto índice de contagio a este virus, pero que también le demos un rango a los ciudadanos para que puedan tomar decisión libremente. Claro. Nicolás, tú eres un humanista, un emprendedor muy respetado en varios continentes. Te conozco hace suficiente tiempo para poder afirmar esto. Y sin duda alguna, tu liderazgo en Chile está siendo vital, importante, porque tienes algunas virtudes y capacidades que quienes te conocemos lo sabemos. Cabalmente, por lo que decías, Nicolás, el desafío es encontrar el camino menos doloroso en el que se encuentre el más perfecto equilibrio posible para que la gente no muera por el virus, pero tampoco por hambre. ¿Cómo se encuentra ese camino, además de lo que tú mencionabas de la libertad y la responsabilidad individual? Bueno, mira, con todas las personas que uno conversa, yo creo que los emprendedores, al menos en mi caso, somos entes muy sociables y estamos tratando y tenemos la suerte yo de tener amigos como tú en Guatemala y amigos en el lugar de Cristo y podemos conectar y juntar esa información. Pero yo en todas las conversaciones que recopilo, si tú las intersectas, las cruzas, las superpones, la gran esperanza y lo que podría emerger el optimismo frente a esta crisis, cuando uno dice, no sé, dos, tres, cinco años después, ¿qué es lo bueno, qué es lo que aprendió la humanidad? Yo creo que tenemos la esperanza unánime de que después de esto emerge una sociedad mucho más colaborativa, mucho más interconectada, mucho más consciente del otro, que también tiene que ver con los tiempos en que vivimos, con la tecnología que lo permite. O sea, hoy día tenemos, la gente reclama porque está todo el día detrás de la pantalla, pero si no tuviéramos la tecnología, imagínate, no nos estaríamos alimentando, los niños nos estarían educando, aprendiendo. Entonces, hay que ver el vaso medio y lleno, hay que ser positivo. Y yo creo que esta necesidad, yo creo que casi que estamos volviendo a los orígenes. No es por darme la de filósofo, pero la particularidad, de acuerdo a Aristóteles, se llama de dos mil años, lo que hace al humano ser humano, es efectivamente esa capacidad de socializar, que los humanos generamos un lenguaje que nos permitió entablar relaciones que van mucho más allá. Yo creo que muchas de esas relaciones o la maravilla de la interconexión y la socialización la hemos ido perdiendo como sociedad. Y estamos tomando conciencia y estamos echando de menos a la familia y a los amigos. Y si esta lógica tú la llevas a los negocios, a los emprendimientos, y no es por un tema de bondad ni altruismo, los negocios ganadores del presente y también del futuro van a ser aquellos que puedan interconectar y capturar y alinear la mayor cantidad de energía posible. Y no es casualidad que uno vea las plataformas digitales, eso es un poco exactamente lo que está detrás de la industria de la tecnología actual. Pero el desafío va a ser, obviamente, muchos rubros cero tecnológicos van a tener que tecnologizarse, pero el que gane esto, el gran ganador, van a ser negocios, empresas, organizaciones, individuos que reconozcan el valor del otro y que puedan encauzarlo frente a propósitos grandes. Nicolás, no podemos controlar una pandemia, tiene vida propia. También, con humildad, debemos reconocer que lo mejor que podemos hacer es adaptarnos y lograr que nos haga el menor daño posible y aprovechar todas las oportunidades que tú mencionas que sin duda están ahí y esta experiencia terrible para la humanidad debemos convertirla en esto, en una oportunidad para hacernos, construirnos en mejores personas. El encierro y la cuarentena, como la historia de las pandemias nos enseña, después de seis semanas, si ya lo mencionábamos, es imposible el que se puedan mantener porque amenazan de muchas maneras la vida, no solo porque este es un virus tan contagioso que sigue avanzando de muchas formas, sino además todas las situaciones personales y familiares que se dan en medio del encierro. Mucha gente cree que el encierro y la cuarentena son la única protección, pero habla un momento y relacionemos ya lo que está pasando en Chile, que han implementado una política de cuarentenas selectivas por áreas. En el mismo Santiago se ve que hay áreas de la ciudad que están totalmente abiertas con los cuidados y la protección que sí la están teniendo y otros que sí están en cuarentena. Bueno, la verdad que eso era así hasta literalmente una hora y media atrás, Dionisio. Acaban de decretar una cuarentena total para el Gran Santiago. Ha aumentado, ha habido un rebrote del número de contagios. Y como te digo, hay mucha presión. Y quizás alargarme un poquito más en Chile. Chile está en una situación particular porque tuvimos en octubre un estallido social, lo que se llamó como un estallido social, que fue una reacción muy grande entre las pensiones bajas, temas sociales, en fin. Y eso le afectó mucho la popularidad al presidente. El presidente llegó a una popularidad del 5%. O sea, es el récord histórico. Y de repente ocurrió esto. Bueno, hoy día el presidente está de vuelta con la popularidad del 30. Pero emergió también un ministro de Salud muy, muy pragmático, muy respetado, una autoridad muy fuerte que lo ha hecho muy bien. Pero al final, nuevamente, como los polos están por un lado y la oposición claramente tratando de marcar la diferencia y tratando de afectar y debilitar al presidente, ha sido muy difícil sostener estas cuarentenas parciales o cuarentenas inteligentes, cuarentenas adaptables, porque había una presión interna muy grande. O sea, volvemos al punto anterior, cuando tú eres un político y te preguntan ¿Usted opta por la vida o por la economía? O sea, 99 de 100 políticos se van a rasgar vestidura y van a decir, por supuesto que la vida está primero. Entonces, desgraciadamente, es una interacción, un diálogo muy pobre, que está muy atrincherado. Entonces, yo creo que nuevamente, ¿cómo vamos a salir de esto? Yo creo que ni con los políticos, ni con los empresarios, sino que, obviamente, ellos son parte de la solución. Pero tiene que emerger una sociedad civil que llame a la razón, a la sensatez. Y probablemente los rostros, los voceros de ese movimiento, más que parecerse a mí, probablemente van a ser, de hecho, esa también fue la conversación que tuve con mi amigo, que es el director del Hogar de Cristo. O sea, es la sociedad civil, la gente que realmente está viviendo las consecuencias inmediatas y fulminantes de cuarentena o aislamiento total. No sé cuál sea el porcentaje, pero al menos un 20% de la población en Chile seguramente comen el día lo que produce el mismo día. Entonces, cuando tú le dices, bueno, ahora en adelante no puedes salir de tu casa, bueno, si le estás diciendo que no vas a poder producir y no vas a poder comer. Y eso, naturalmente, que tiene un costo inminente, muy grande. Lo estoy diciendo, insisto, no tengo una solución exacta, pero me da la impresión de que no es ni blanco ni negro y tenemos que encontrar una salida intermedia. Y esa salida intermedia tiene un ingrediente de un ejercicio y la libertad individual y grupal mucho mayor. Y muy buenos puntos, Nicolás. Y no debemos olvidar que en el caso de Chile, es cierto, el 20% de su economía más o menos es informal y es la gente que lo que trabaja en la mañana le sirve para comer en la tarde. Pero en América Latina estamos cerca del 50% de la economía informal que viven con esa característica de comer por la tarde lo que trabajaron por la mañana. En el caso de Guatemala eso llega al 70%. Ahí es donde las cuarentenas se vuelven mentira y realmente el contagio sigue en esas partes, en esos grupos de la sociedad que no tienen las posibilidades de la protección que sí tenemos los que tenemos la oportunidad y entonces ni siquiera tienen acceso a agua para lavarse las manos. O el distanciamiento. Entonces realmente es complejo, como tú dices, y debemos reconocer con mucho humildad que no está clara cuál es la salida. Me deja agregarle un punto más. Ayer tuvimos una conversación, casi 100 empresarios de toda Latinoamérica, moderado por Moisés Naim, que es un intelectual venezolano muy influyente. Y él decía que acá, o eres muy, para enfrentar una cuarentena rígida, o eres muy rico y tienes, no sé, Suecia o quien sea, un país nórdico, un PIB per cápita de 50 mil dólares y puedes distribuir y mantener a la gente aislada y darle un ingreso mínimo asegurado, llámalo como sea. O eres China, donde tienes una población sumamente disciplinada y muy obediente a la autoridad. Y él decía, en Latinoamérica estamos en el peor de los dos mundos porque no somos ni ricos ni obedientes. Entonces implementar estas políticas estandarizadas se hace aún más difícil. Por lo tanto, con mayor razón, creo que tenemos que reconocer nuestra característica, nuestras limitaciones y tenemos que encontrar una fórmula alternativa, pero no podemos seguir cada cosa que haga Corea, Singapur o Suecia, por un lado, y la alternativa tampoco es, no sé, los países que van con los peores índices. Ya. Sin duda alguna, tendremos que ser muy hábiles para detectar las mejores ideas y las mejores políticas que se estén implementando en los diferentes países y adecuarlas a nuestras realidades, como bien dices, Nicolás. Chile se caracteriza por su prudencia fiscal y en estos momentos esa disciplina es una ventaja. tienen mayor espacio que otros países de América Latina para poder apoyar un poco la situación que vive el mundo. ¿Cómo evalúas las medidas que ha tomado el gobierno chileno para contrarrestar la crisis económica? Bueno, efectivamente, estamos todos muy agradecidos de una política fiscal superhabitaria. Hay una regla estructural en el que hay un ahorro del 1% al PIB y eso permite a Chile enfrentar esta crisis con arcas fiscales muy saludables. Además, hace 10 años el presidente Lago, con un proyecto del Seguro de Sesantía, hoy día en el Fondo del Seguro de Sesantía hay casi 12.000 millones de dólares. Y hoy día, si tú sumas todos los paquetes económicos que ha planteado el gobierno, está casi en línea con lo que están destinando países desarrollados, entre el 8 y el 10% del PIB, que son como 25.000 millones de dólares. Las principales políticas del que ha implementado el gobierno, bueno, tres en verdad. La primera es distribuir ingresos mensuales en torno a 100 dólares por habitante vulnerable, del 20% más pobre. Lo segundo, muy rápidamente implementar una política para proteger el empleo y básicamente era contra el cargo del Seguro de Sesantía. El Estado le está permitiendo, le dice a los empleadores, que suspendan, pueden suspender unilateralmente el empleo y el Estado se hace cargo, parte del dinero sale del Fondo de Sesantía y lo que falta lo aporta al Estado para mantenerle a los empleados el sueldo bastante parecido a lo que tenían. Y lo tercero es que sacó, la última fue un programa de garantía estatal muy fuerte para créditos a la pequeña y mediana empresa. Y hoy día, apalancado con el sector bancario principalmente, el Estado está garantizando el 80% de créditos que se otorguen a empresas con determinadas características. Y la idea es que esos créditos sean a tasas bastante cercanas a 0%. Eso vamos a ver cómo se ejecuta, pero en general yo creo que claramente que un político de oposición va a decir, mira, esto es insuficiente, hay espacio para mucho más. El Estado, por otro lado, como decimos en Chile, no sé si lo digan en Guatemala, hay que tirar toda la carne a la parrilla. Y el Estado y el ministro de Hacienda dicen, por ningún motivo, esto es todo lo carne que podemos tirar e iremos agregando gradualmente la medida que se necesita. Y, Nicolás, en los 30 segundos que nos quedan, ya mencionamos algo sobre las oportunidades que tenemos como especie para salir fortalecido de esta crisis. Pero hay un elemento, y en 30 segundos te lo pido, no vamos a entrar en las teorías conspirativas, lo podemos hacer otro día, pero sin duda alguna las relaciones geopolíticas de las grandes potencias, China, Estados Unidos, están sufriendo un deterioro importante y probablemente América Latina pueda encontrar una gran oportunidad en este nuevo rompecabezas geopolítico. Comentarios finales. Bueno, yo creo que hoy día el mundo, antes la ventaja la tenía el grande, el establecido, pero hoy día hay una ventaja muy grande para el más pequeño y más ágil. Yo creo que eso perfectamente puede aplicarse a los países. Yo, mi consejo sería aprovechemos, si yo fuera el ministro de Educación, aprovechemos de educar en el mundo digital a través de Internet lo más posible. Y que Guatemala y tanto Chile, igual todos los países, tenemos que encontrar nuestro propio camino, que no estemos limitados a replicar ejemplos de países que son imposibles de cumplir. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestros orígenes, y desde ahí proponer soluciones que sean consistentes con lo que realmente podemos lograr. Nicolás, es un privilegio escucharte, verte, y espero que pronto, pronto pueda darte un fuerte abrazo, ya sea en Santiago o en Guatemala. Muchas gracias por habernos dado estos minutos y a ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.